¡Hey! Bienvenidos a un episodio de Las Tofas 2 Si lo vemos aquí, como podéis ver, nos dejamos en el anterior episodio Podemos saber ahora el nombre, lo habré puesto en título del episodio anterior, seguro Sinagoga, eso No me salía Mejor que tenemos que... Mejor que vamos a tener que utilizar esto Igual para subirnos está ahí, no creo Bueno, igual sí, eh Igual sí, igual sí, bueno, pero antes de... Utilizarlo, vamos a explorar un poquito de la zona, así para que encontramos algo Justamente hablando de si encontramos algo Si tenemos algo de suerte, encontramos algo, mirad por dónde que encontramos En el guerranaje O sea, poder mejorar armas, las armas, mejor dicho que armas, ¿no? Aquí hay más Mira, cuatro Esto, aquí otro Una botella Ojo, sigo echando aquí en esta parte de esta saga En esta nueva entrega de Las Tofas Esto, el que podamos... Si llevamos un ladrillo Que es el caso, por ejemplo, ahora, como podéis ver Que... Que... Podemos cambiarla a una botella Como... Como... Como se podía hacer en... En la primera entrega, en la primera parte de esta saga Que... Si llevamos un ladrillo O una botella Que podríamos cambiar... O sea, por ejemplo... Voy por el mismo caso Si llevamos un ladrillo El poder cambiarla... O sea, a una botella Y si llevamos una botella El poder cambiarla... Claro, igual tenemos que subir aquí El poder cambiarla a una... A un ladrillo Si llevamos una botella... Y que esto no se puede hacer aquí... Ostras... Se lo he hecho... En cierta manera... Lo he hecho... Lo he hecho... Lo he hecho en falta, eh... Es que... No se puede hacer esto... Sinceramente, eh... ¿Qué es esto? ¿Es la tora? ¿La qué? Son... Unas estructuras... Como... Una divisa judía... ¿Cómo? A mi alma le había flipado... La que os sabe... Nuevo México... Estaba... Medio que mala... Muy bien... Muy bien... Al menos... No te destrozaron todo... Mira... Pues si... Al menos... No... Pues este... No podemos interactuar para ser... Bueno... Parece ser que no podemos interactuar... Con nada más... Que lo que hay aquí... En esta habitación... Vale... Vale... Espérate... Aquí por un momento se ve como... Un momento en la calle, eh... Aquí justo en esta... Entre... Este... Entre... El tablón este de madera... Y el cristal, eh... No se si en el vídeo... Llegará... A... A apreciarlo... A apreciarlo... Sufientemente bien... De lo que estoy hablando... De lo que estoy hablando... Ah vale... Para aquí para mancear... Tranquilo... A ver... Espera... Pero vamos a... De igual subir un poquito más... Mira... Ostras... Joder... Y encima está súper bien hecho esto, eh... Está súper bastante... Realista... Sinceramente... Este es el que... Que note... Que nos... Cueste... Poder vaciarnos... Está muy bien hecho, tío... Estos pequeños detalles... Que... Ayudan a mejorar... El... El juego... De verdad... Son cosas que... Que... Mejoran el juego bastante... Pues mira... Por cosas así... Se llegan a apreciar muchísimo... Los... Videojuegos... Y luego... De hecho... No sé cómo puede haber gente que... Tienes 32... Suplementos... No... Suplementos... Que dije yo... En el anterior episodio... Que dije... Medicamentos... O algo así, ¿no? Suplementos es... Bueno... Eh... Cuarenta... Mira pues... Solo nos deja esta... La de botiquines más rápido... Se aumenta la más rápida... Para usar un botiquín... Vale... Eh... Lo que... Lo que iba a decir era... Justamente que no... Te cuentes... Entre 74... ¿Esto es el futuro? ¿Esto es el futuro? No... 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 Es que... Suena muy bien... Una fiesta judía es sinónimo de comida... Y... De... 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 O... Pues... Para no... Eh... Teniente Torres... Hace... Setenta años... Mi abuelo... Y su familia... Uyeron de la Alemania... De Alemania... Al inicio de la segunda guerra mundial... Lograron escapar... Gracias a la amabilidad... Y... Y a la valentina familia polaca... Hoy el círculo se cierra... Ya que esta noche es mi familia la que hace las maletas... Será gracias a vuestra amabilidad... Y a la protección de vuestros valerosos hombres que podré... Que... Podremos... Abandonar esta ciudad... Gracias por ayudarme a conservar lo que hemos podido de la sinagoga... No es... Si no... No es fácil abandonar el hogar... Pero al final... Lo que importa son las personas... La gente... Gente viva... Cargas... Con una... Con un gran peso... A tu espal... A tus espaldas... Espero que nuestras conversaciones nocturnas... Hayan servido... De algo... Si me permites... Si me permites... Si me permites... Lo que quiero decir... Basta una sola vela... Para disipar la oscuridad... Que Dios te bendiga... Rabino... Siva... Saunders... Me está escribiendo... Algo en el diario... Algo en el diario... A ver que es... No consigo pegar ojo... No consigo pegar ojo... Aún lo veo... Con la cabeza... Parece que a Dina le pasa algo... Creo que se ha resfriado... Estoy más tranquila... Con ella a mi lado... Quiero hacer algo por ella... Y a Kima... Hemos encontrado... Otro acampamento justo a la autovía... Junto a la autovía... No sé si era Tommy... Pero hace un par de semanas... No vemos a nadie... Que cursimos los dedos... Cuando pienso en... Joel y Joel está tachado... En él... No veo más que piel desgarrada... La mendíbula descanjada... Vísceras... No permitiré que ella me recuerde así... Preferiría morir sola... Morir sola... Esto... Porque veneno ahora... Justamente está tachado... Morir sola... Le acompañaba a su Dios... Ahora... Estuvo contigo... Al final... Esto no está tachado... Estaba con Joel... Y dice que fuera por Joel... Por lo que estaba ahí... Esto sí que está tachado... O era compañía... Esto también... Él... Tachado... Ahora... Más... De lo que yo estuve con él... No está tachado... Tío... Más allá de la fe... En el dolor... Quiero... Quiero fe del dolor... Quiero fe a través del dolor... Yo creo que hemos llegado a leer todo... No... No... Hay que ver si... Tío... Oye... Me necesito... Caballo... Creo que sí... Ostras... Esto no... Lo de Joel... No... Ostras... No... El dibujo sí que... Si que me suena... Ah... El dibujo del jirafa... Esto sí que lo hemos llegado a leer... Creo que lo que está justamente en la parte del dibujo... Del dibujo... En el que está Joel... No... Del dibujado Joel... Con los ojos tachados, eso creo que no lo hemos llegado a leer La boca me sabe a hierro, se me hacen heridas al cantar, pone a gritar, tachado al cantar Era la suave vibración del nylon, el olor a aceite de madera, inquietud Las cuerdas de guitarra con hierro son más brillantes, esto está tachado, tío Cuerdas de guitarra con brillante tañido, tañido está tachado, sonido metálico Conficiando tu resonancia y solo me quedó la disonancia Uy, pues tiene un cierto ritmo, eh Y solo me quedó la herrumbe, rumbre No sé qué sea herrumbre Solo tengo nuestra última conversación en bucle Como una progresión de acordes, armonías en la sangre W.L.F. Washington Libre y fuerte ¿Quiénes son? Tommy dijo que se llamaba Abby ¿Qué iba a decir? Ah, sí, lo que iba a decir justamente antes de todo esto Era que nada más entrar aquí a esta habitación Había sido que No sé cómo puede haber gente Que diga que Que los videojuegos no son un arte Cuando en cierta manera Bueno, y es así Que los videojuegos también son un arte Igual que los cuadros No, igual que los cuadros Al fin y al cabo los videojuegos también son un arte Ya veis Mismamente las Tofus La primera parte Y esta es una Bueno, las Tofas Y esta es una parte también de las Tofas Que es una saga de Bueno, las Tofas es una saga de Bueno, una saga de juego De un videojuego que Bueno, ya lo sabéis Que al fin y al cabo es un videojuego Que está tan bien hecho Que es arte puro y duro No se le puede llamar de otra forma Y quien diga Quien diga todo contrario No entiende de videojuegos Nunca ha llegado a jugar un videojuego Un videojuego Como que jugarlo Ni jugarlo como tal Y no entiende de videojuegos Porque si no No diría que los videojuegos no son un arte Ya estáis viendo Ya habéis visto la primera parte de las Tofas Y ya estáis viendo ahora La segunda parte De las Tofas Que es un arte puro y duro El mapa de Seattle Pone que hay una ubicación añadida Nocas No sé que será Nocas que se pone, ¿no? Bueno, sí Creo que debemos ir Justamente De esta El icono de interrogación Pues es justamente Creo que debemos ir Que está justamente Que hay justamente El dibujito Como de restaurante Creo que debemos de Ir hacia allá A ver Perdóname 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 Me voy a ir perdonando A mí me voy a robar tanta comida Porque como Me ha tirado en mi primera semana Me voy a olvidar los bolsillos y las muestras ¿De ti? Para nada ¿Qué sí? Que sí Yo no he robado tanta comida Yo no he robado tanta comida en un banco me ha llegado otro rumor de que nunca han registrado el banco de western la que western la western la que no funciona exactamente si no fuera verdad sabría suministros de antes del brote propongo intentarlo si hay dentro o sea si hay dentro hay 20 armas conozco a gente que nos la cambia que nos las cambiaría por un salvo un conducto fuera de este infierno venga tío no tengo no tengo de meterme y solo aaron el punto no está en ese banco tío mejor que me parece que estaba marcándolo en el mapa va a poderlo otra propia en su contraria que queramos ir desde un no de la acción que queríamos ir decirlo en un principio no hay donde dice como restaurante o algo que será esto no me acordaba ya de estos que era para saber si estaba si la gente estaba infectada por el virus por el virus zombie o no ostras yo no me acordaba de de estas máquinas tío casi incompletada está eso como de una herramienta esto es el trabajo vale normal podemos fabricar algo creo que vamos a intentar fabricar ahora un coste motos para tener el lado hay pero por fin decirle a quedar o fabricar otro botiquín porque aquí podemos mejorar y que podemos mejorar tres las las habilidades y la capacidad de esta arma suele cabe tres balas la capacidad pero no que con que tengamos 56 mejorada y no podemos mejorar más cuántas balas entran ahora como sabemos no les tiene ya pero no nos aparece la cantidad de de balas que tiene o sea que la capacidad de balas que puede llegar a tener el cargador lo bueno que sea igual tres balas más no sé esto ya lo hemos visto bueno encontramos unas piezas por ahí de estos tipos de granos que disponemos aquí un momento a mejorar la a un arma a un arma el vacío pero no es que tiene así es que tiene algo que no he visto otro día en el paraíso el dibujo está está bien hecho a claro es de esta zona otras con ese edificio que esté como tumbado derrumbado más bien está caído con el dibujo salía ya no se no sería que derrumbado si me te mueves demasiado que no es que en este cajón también bueno este cajón sí que está vacío entonces vamos a ese banco ¿no? que hemos leído que pone que tenía algo que tenía suministros a ver ubicación añadida al mapa vale, vale otra ubicación por investigar joder espérate joder mira que mira que joder si es Gaby es que se llama esta de Dina eso una guitarra una guitarra tío intacta además una guitarra intacta ay que se viene un momentazo tío se viene un momentazo ay como era así para rasguear pero lo suyo sería hacerlo despacio porque suene bien la letra una guitarra y una guitarra y y y y y y y La canción que le encantó a este Joel, que vimos en uno de los primeros episodios, con el primero que lo fue. ¡Ostras! ¿Eso es para que no me canto Joel, a él y nada más comenzar el juego, si no recuerdo mal, ay, ay, ostras, y si más suena, como son tan rápido, tan lento, lo hagas, o sea, para tocarse la estatástica del mando. ¡Ostras! 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 Bueno, espero que no me quitaran YouTube el vídeo, este vídeo, ni los sentidos que ha ha habido música de canción letra por esto no creo que no cuando sea youtube técnico de mi hija de sus creadores o viejos como se que bien como se que bien tocar la guitarra tío ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Un juguazo! ¡Oh, tío! ¡Qué tendría que hacer! ¡Me trillo! ¡Me trillo! ¡Me trillo! ¡No te puedes... No te puedes llevar la guitarra, Eli! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Sería una goza que te la pudieras llevar, tía! ¡Vuelve para secar! ¡Eh! ¡Ah, tenemos! ¡Ay, esto! ¡Claro! ¡Es un cual! ¡Dijamos! ¡Mueve la mano! ¡Eli! ¡La mano izquierda suya! A ver... ¡Suscríbete al canal! ¡Oy! Este es una pasada El que El que podamos tocar la guitarra Nosotros mismos Ostras, es una pasada Sinceramente, tío Es una pasada Otra vez está muy bien Que hayan Que hayan añadido estas funciones nuevas Funciones de especial manera Por ejemplo En la primera parte No podíamos hacer esto Poder tocar la guitarra Bueno, está bien En que momento íbamos poder tocar la guitarra Si no teníamos esta oportunidad Bueno, pues lo he roto por romper, eh Fíjate Fíjate Para ver No sé Es que, ostras Por ejemplo, esto Si no trabamos una maquinita Estas de comida De comida rápida Bueno, estas maquinitas Estas maquinitas de comida Mismamente Nosotros no podíamos romper esto, tío Está bien Que ahora también Podemos Romper esto, tío Está muy bien También Son a finalizar Detalles nuevos Detalles más realistas Que luego también Ayudan a mejorar el juego Ahora de la jugabilidad Quiero decir Que son cosas pequeñas Que son a cabo de vosotros Ayudan bastante A las enteras del juego La jugabilidad y todo A mejorarlas Que decir Compartiendo con la primera parte Que decir Que ha llegado Que ha llegado A mejorarlas O sea, añadir nuevas Y claro Y añadir nuevas Y todo Que se mejore el juego ¿No? Bueno, ahora Dijernos La verdad Se iría De dirigernos Al banco A buscarlos Los ministros Bueno Igual Vamos en un momento Hacer Hijo Sí Hacer Vino La primera Hacer el banco De trabajo No creo Que hayamos Conseguido Al menos Suficientes Enarángel Para poder mejorar Algún arma Ahora hice Algún arma Lo más corto Sería decir Algún arma Ha salido Ya solo Creo Igual Le da un botón Y no me he enterado A ver Cadencia de fuego Pues vamos a mejorar Ese revólver Con la cadencia Con la cadencia De Fuego Mejor Obtener Mejor Un nivel Más Más Como máximo Y así No sé si me voy a explicar Es que sé Cómo explicarme Mejor Tío Fue muy mal Explicarme Para Para ese tipo De cosas Sinceramente A ver Por aquí Por aquí Llevas mirado Creo que no ¿No? Esto es un generador Vale Que no podemos utilizarlo Bueno Pues yo de que Llevas mirado Por aquí También Todo Así que Volvamos El caballo Dejámonos Al Al banco A ver Joder Tía Pero Tengo que ir al sentido Contrario Al que Estábamos Viendo Vale Joder Pero en serio Un tiste Más Malo Tío Como El tiste Este De Yo Como Era La de Loco Este Y el Lo Porque Un Loco Apuñala Un Un Reloj Para Asignar Para Asignar Al tiempo Esto En principio Que tanque Que tanque Ha hecho Oh Mira Ese tanque Si no Que tanque ¿Veis vosotros Alguno? Que tanque De gasolina Ah Ostras Tío Estoy ciego Este tanque de gasolina Olo Pero yo lo primero que he pensado Es un tanque Este tanque Típico tanque No el típico tanque de gasolina Mejor no que no podemos llegar a entrar Bueno Si no he dicho nada Pues ni yo Oye Munición Que me he encontrado Mira pues si a final Acabo Acabo Os imagináis Que pusimos Utilizar Este tanque Tío Ahora En un mundo apocalíptico Como este Si no hay No hay zombies Ostras Tío Si era salvación Para A la hora De las hordas Zombies Ostras Ostras Si era una salvación Tío La verdad Pues a ver como Tío Habrá que pegar un rodeo Me imagino No No se si podemos Atravesar por aquí No Pero hay como un camino No Si va a haber como un camino Por ahí Si no tenemos La manera de poder Atravesar esto No puede llegar Hasta 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 el banco Ahí hicieron con alimentos No se por qué Hasta el banco No están Estos monistros Que Queremos encontrar Si es que están allí Creo que igual Yendo por aquí Miramos el mapa Por un momento Vale Si estamos yendo bien Impuestamente debería ser De cartel Aquí este Si Pero ha parecido De ver un zombie Ah no Cállate Que ha sido el caballo Ha sido ¿Cómo era el Simmer? Simmer ¿Cómo se ponía Simmer? ¿O cómo era el Simmer? No lo sé Oye Y está bien esto Que podamos Activa el modo de escucha De zombies Montados en el caballo ¿Cómo podemos Entrar tío? Oye Oye Pero aquí Será Igual mejor que Ella se quede Con el caballo ¿No? Pues de acaso Para vigilarle No va a caer La casa Tranquila No va a venir Va a caer ¿Cree? No me mola Oye Igual de repente Si viene abajo El edificio ¿Eh? ¿No os imagináis? Oh Gran parte Un chaleco Sentíbalas No fastidies Ostras Si 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 Ostras No 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 Ay La madre del cordero No No Para la Virgen María I La Santísima Madre Suya Si esto tuvo Madre La Virgen María No Ay La madre del cordero tío vamos a tener esta arma de caramba con dos callate, con dos miseras joder, joder, joder 2 2 2 joder, vamos a confirmarlo 2, 2, 2 joder, vamos a ponerlo vamos a ponerlo vamos a ponerlo joder, vamos a ponerlo Tío, tenemos munición en el volver, tío, pero... Vale, el coste muevo todo. Rápido, rápido. Vale. Ya están todos. Tienes que hacer. Hemos encontrado. ¿Ya te construyen ti malas? No parecen soltazos. Ya. No lo sé. Pues no solo ese... Ese... Joder, si te han contigo las... Ese... Costel Molotov, tío. Solo nos hemos quedado con munición de... De revuelve, con solo 6 balas, tío. Específicamente. No nos vuelen contra munición. Y ahorrar... Y ahorrarla. Muchísimo. De verdad, tío, de verdad. No, un trapo. Bueno, de verdad. Ese... Ese corte Molotov que... Ese único corte Molotov que teníamos... Nos ha salvado el pellejo, eh. Para totalmente. Ojo, para que veáis que al menos... Aunque sea solo tener uno. Nos puede salvar de una chunga, eh. Como ya habéis visto. Que en cuanto podamos... Que en cuanto podamos... Vamos a intentar... Hacer otro... Ojo, coste... Ojo, coste del Molotov. Caja... Caja... 0... Bueno... 60-23-06... Cambio de guardia X. Cada dos horas durante el día. Cada cuatro horas durante la noche. Mira... Mira... L, D, D, J, N, K, B, puerta principal. De A... A, 0, 100. A, 0, 100. Eh... L, V, A, atrás. N, K, B, a seguridad. N, puerta principal. K, puerta trasera. B, caja. N, K, seguridad. B, a la caja. N, K, B. Se unen con L, atrás. No sé qué serán exactamente estas letras. ¿Serán igual las iniciales de los nombres de dichos guardias? Igual. Me tengo dos explosivos. Bueno, dos pólvoras. Si dos explosivos nos quedaría un... Al menos un contenedor para poder crear otro de... Otro de estas cosas. Otra bomba aturdidora. Vale, vale. A ver si vamos. Va, va. Vamos aquí. Ah, ¿cómo era lo de la caja? Tío. A ver. Como hemos visto antes, ¿no? Caja principal. Que mejor que era esta. Bien, bien, bien. Foto, reloj de Joel. Nota de... Junji. Pero vamos a... Vale, en el asalto callejero. Caja. 60-2306. Vale. 60-2306, ¿no? 60-2306. 60-2306. Y nos pasamos. 06 A ver si, si no me he metido bien Por el momento estaba pensando que no me he metido bien El código Estaba pensando el código de barras No sé por qué Hay una escopeta tío Una escopeta Pues nos va a venir usualmente bien en un futuro No sé si va a ser Un futuro lejano o no Aunque si tiene un futuro lejano o cercano Pero nos va a servir Un jugante de maravilla Vale Pues sí Pues sí, la verdad que sí O sea que creo que coge la nota A la mierda Ni siquiera debería estar aquí Todo es culpa del puto Nil Nil ¿Cómo era? Sé cómo se pronuncia este nombre Tío No me acuerdo bien cómo se pronuncia Nil No, dice níga No sé por qué Nil Nil No sé cómo se pronuncia bien Este nombre Digo que la policía estaría demasiado ocupada con tanto enfermo suelto Digo que se irá a coser y cantar Y claro Se presentaron esos malditos cabrones y todo se fue a la mierda Se quité a Kile Kyle Que se pronuncia uno de encima Y por poco pierdo el brazo con tantos mordiscos Luego van los míos y me encierran aquí La poli llegará enseguida Me aseguraré que mis amigos, entre comillas Te llegan conmigo Que salga en los periódicos y en la televisión Kyle Peters Leon León Travis Y Nil Grant Grant Son unos cobardes de mierda Mirad, pone Joder Qué sensación más extraña Estoy sudando como un pollo La zona de la mordidora está roja y negra Se me va la cabeza Mierda Es así como pasa Me estoy convirtiendo en uno de ellos A la mierda Si voy a palmarla Lo haré como un hombre Ostras Oh, pues seguramente Son porque hemos leído Pero para decir que les pareció muy buena idea El robo es justo entre el mismo día de De brote Ojo, pues en serio ¿Por cuánto dinero? Aquí hay muchísimo, tío Muchísimo dinero Un anillo Genial Si Parvis Magna 29 de enero de 1400 596 932 79 Pues se cierra solo Se cierra solo Se cierra solo ¿Eh? Es el cajón Que fue ganado La grandeza Nace de No sé qué Vale Vale, pues Parece que no Parece ser que no No hay nada más De que podamos Comer por aquí Que podamos mirar Intactuar Que salgamos de La habitación Bueno, pues aquí tampoco No hay nada más Lo que podemos hacer Que sigamos explorando El El banco No, no, no Bueno, mientras que sea un corredor Y no un chasqueador Ah, no tenemos botellas, tío Ni Ni ladrillos Espera, suena A más Zombies Chasqueador He huido un chasqueador, tío Segurísimo Que casi un chasqueador Desde luego Chasqueador Sí o sí Ahí Y es un chasqueador Lo que he dicho Está justamente ahí, eh Ahí a lo lejos, tío No tendría nada más, tío A una botella o algo O ladrillo Ahora me daría un poquito de igual Si fuese un ladrillo O una botella Vale, vale A ver si Podemos agarrar De detrás Y clavar el cuchillo, tío Sin tener que gastar munición Vamos a poner una escopeta Ahora sí que nos viene bien Para estos chasqueadores Tío, es que no tenemos Ah, qué asco Me levanto sin querer, tío Aquí viene, aquí viene Ya se te hace atrás, Dina Mirense, aquí Sí Que no venga, tío Por favor Que no venga Bien, bien, bien No me he podido Hacer una boca Si con los chasqueadores Tengo un chasqueador, bien Si no me tengo que gastar Munición Perfecto, tío Vale, vale, vale Ubicación completada Vale, pues Vayamos hacia Espera Joder Marcar otra vez el mapa Ahora Vale, ahora vamos hacia aquí Hacia Esa interrogación Que nos queda Justamente en la parte de arriba Del mapa Por explorar Que decir Que en principio Que es el único sitio Que nos quedaría ya Que dirijémonos Hacia ese sitio Vale Creo que Creo que podemos ya Irnos de aquí, ¿no? Tiene una segunda planta Por ahí, pero No, creo que podamos llegar a A subir De ninguna De ninguna forma Si al menos hubiese Alguna escalera O algo Esta que podemos Cojar con las manos Y colocarla Y justamente En ese hueco Que hay Estaría perfecto, tío Que pudiésemos Hacer eso Sinceramente Pero igual podemos Subir por aquí Sí, sí, sí Eso parece ser Si hicieras Que te comprarías Con esto No lo sé Si te haría una granja Pero ¿Eso podrías tenerlo ahora? Vale ¿Qué compraría esto? Una vacuna De la espada Ah, es verdad Tu rollo De la espada Oye Eso es mejor Que una granja Una granja Es mucho más fácil Espera Y esto Mira un ladrillo Tío Esto no se ha venido Bien antes Con los detrasqueados ¿Verdad? Vale Vamos Claro Creo que estamos yendo bien En buena dirección Sí Sí Pero si vamos Es que todo el resto Vale, vale Como toma Me parece que podemos Entrar ahí O me ha pedido Que podamos Entrar ahí Mejor dicho Pues esta zona Creo que ya hemos estado Antes, ¿no? ¿Cómo estás? Zombi Es muy importante Dificaciones añadidas Para mantener Edificio Vale Hay otro sitio En el otro sitio Para investigar Bucado No, buscando Jason Patterson Pone Y esto Podemos enterarlo aquí Que es el mismo edificio Igual En el que hemos oído Esto De los A los Infestados Sí Creo que es en el Este edificio ¿No? Creo que es el mapa Tío Creo que miramos En el momento El mapa Eso me ha pasado El mapa Es el site El site Sí Es el que Justamente Este edificio Bueno Acabamos de entrar El mapa El entrenamiento Sobre Estación Leer Para mayoría Silenciosa Toda La red Otra Mover Leer Nada Vale Vale Chasqueado Al menos Me he chasqueado Seguro Me he pedido Otro Infestado No estoy seguro Si Si Se da También Otro Chasqueador O Infestado O sea Un corredor Un escopeta Un cartucho Tenemos Cuatro Cartuchos Vale Aquí El chascador, ¿no? Para encender Aquí para encender la paga la linterna Vale, dos chascadores mínimo Varios infectados, o sea, varios corredores Creo que este se da aquí la vuelta O no, no sé Voy a atacar el detrás, tío Si te quedas un poquito quieto No vengas Y vienes de aquí No, no, un corredor No quería atar Ah, qué corredor Vale, hemos podido acabar con este chascador Perfectamente, como quien dice Vale, nada Con cuidado, vino Cuidado Vienes aquí Vienes aquí Uy, cierto es que adore el corredor Si podemos no te caes detrás, tío Espérate que viene, que viene A ver, a ver Si hay que quito durante unos instantes, tío Tío, perfecto Que ganamos muy escaros de munición, tío Y cuanto más conseguimos matar sigilosamente Perfecto, tío Perfecto Vale, experimentos y alcohol Que hemos podido llegar a A coger Bueno, pues de hecho es así Bastante cerca No sé si sea un chasqueador Un corredor Corredor A ver si se dice una vuelta Bueno, acabamos de jugar primero mejor con este de aquí de izquierda Antes de atacarse Corredor Espérate Espérate un poco, por favor Vale, vale, vale Viene que viene Creo que no hemos llegado a conseguir Creo que hemos conseguido no alertar a los demás Todavía a los demás corredores Podemos estar a un puntito, eh De hacerlo Si es que no lo hemos hecho No, porque si no me se venía Ese corredor Estaba justamente ahí Que bien Vamos a esperar A los tocos de monotov Bueno, bueno, sí Vamos a tener monotov Por acaso Vamos a tener solamente uno, ¿sabes? Vale, vale ¿Botella tenemos ladrillo o algo? No, pues cogemos la botella Pues acaso Pues si luego lo asumos Ah, necesito Mejor prevenir y curar, ¿no? Paso de Pasar al lado, eh Por allá luego Al fondo del periós se ve El chasquerador Van a tener que tener Van a tener que tener muchísimo cuidado Con estos dos, tío Por sobre todo con el chasquerador Que de un solo hasta que te llega A matar Como bien Bien sabéis Si pudiésemos atacarte Corredor Desde detrás, tío Si no, al de atrás Este chasquerador De aquí Bueno, por eso Llegó a primer Sería Atacar Primero al Chasquerador Igual que digo Sería lo mejor No atacar Y por último Al corredor Ya que estáis quietos Y no Y no se mueve Y ya que tampoco Tiene un oído Un oído tan ágil Como el del chasquerador Vamos a esperar igual A que venga un poquito más Hacia aquí Y lo voy a atacarle No se por donde se acercará exactamente, tío El chasquerador Mejor que venga por aquí, ¿no? Aquí, de través de Mueble Digo yo Pero no viene, eh Es que no me voy a acercar Hasta No está ahora mismo el chasquerador Por el corredor Porque no quiero alertarle Estamos con el corredor Como ya alertemos El chasquerador Como el corredor Lo vamos a tener súper chumos Si hay por sí Como ya tener El chumos Si alertamos Solo Solamente al chasquerador Con que Con que Alertemos A los dos Peor Mucho peor A ver Vamos a dejar Que Vamos a dejar Que se acerque El chasquerador Que se dé aquí La vuelta Y la atacamos Desde Detrás Desde que viene aquí Ahora se va a ir Estar muy quieto Un instante Vale Por aquí Por hoy Suscribiros Y compartir Hasta la Mira la moto A otro Dina Así que hasta la próxima Joder que es todo muy Ágil El Dina Así que venga Hasta la próxima Hasta la próxima